Por en la noche quiero verte ahí en el baile Para decirte que bailemos un jarabe Y si tú quieres bailaremos una colca Y si tú quieres nos echamos una copa Y si tú quieres bailaremos otra y otra Y si tú quieres tomaremos otra copa Si pa' las doce de la noche andas borracha Pues no te apures yo te llevo pa' la casa Pues no te fijes si la gente lo hace cuento Porque a ti nadie de esa gente te mantiene Siempre hacen cuento de lo que no les conviene Mejor debieran de quiénes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!